Bueno, el Barcelona de Flick asusta, eh. Cualquier otra cosa que no sea el Barcelona ganando esta liga sería una sorpresa. Victoria del cuadro culé 2x1 frente al Athletic Club de Bilbao, que lamentablemente me parece hoy no fue su día, ni el de Nico Williams. Pero la polémica, la polémica está servida. ¡Venga! ¡Empezamos video! ¡Empezamos video! Yo esperaba mucho más vértigo. Le dejaron muchísimo espacio a las contras a la Barcelona. Realmente cuando defendía el Athletic era un flan en la parte de defensa. Se desordenaron muchísimo a la hora de poder tener sus marcas. Y cuando atacaban, bueno, era den el balón a Nico y a ver qué pasa. Porque fuera de eso, no hilaban jugadas, no construían, no hacían un fútbol del que yo había visto la temporada pasada. Seguramente les esté pasando lo mismo que al Real Madrid y estén también en este proceso, ¿no? Del segundo partido de liga, pero al igual que a nosotros, creo que hay que espabilar y bueno, más adelante ya también encontrarán su mejor ritmo competitivo. Pero definitivamente hoy, hoy no lo fue. Y más que nada la polémica estaba servida sobre todo por el tema del fichaje de Nico. ¿Le pitaron? Sí. ¿Se escuchaba en el estadio ese silbido del viento por parte de la afición del Barcelona? Ridículos, ¿no? Yo digo que de verdad se creyeron todos esos montajes de Photoshop y pensaron que Nico en algún momento había fichado por el Barcelona, lo cual obviamente nunca pasó. Y le recriminaron al jugador el no haber llegado a Barcelona. Recrimínenle y piten a Laporta el no haber podido inscribir, bueno, primero que nada fichar a Nico y luego inscribirlo. Que esa fue la razón por la cual se habla no llegó. Aún así, me parece ridículo por parte de los aficionados que le hayan pitado en el estadio. Dani Olmo, como no podía ser de otra manera, fastidiadísimo. Yo creo que arrepentido una vez que vio, que ve que todavía su fichaje no se puede inscribir. Después de estar ahí sentado, creo que la cara es más que evidente. Y desde su entorno se habla que están muy cabreados, como no puede ser de otra manera, después de que la directiva no haya cumplido su promesa y en la segunda fecha de la liga no pueda disputar el partido. Uriarte, el director, el presidente de la Tetic de Bilbao, independientemente de la derrota, creo que poniendo, yo creo que en su lugar las cosas. Y es que al Bilbao se le faltó el respeto en la negociación con Nico. En el caso de Nico, que ha adquirido otra dimensión y que ha dado su papel con nosotros primero y luego en la Euro, pues es normal también que esté en todo momento en el ojo del huracán. Pero durante el verano han sucedido cosas que a nosotros en el Atletic no nos han gustado. Como se han tratado ciertas cosas, en algún caso hasta con faltas de respeto, dando por hecho cosas que luego no iban a suceder. O incluso en minusvalorando a un club como el Atletic. Ya lo dijo Óscar de Marcos en sus declaraciones, pero parece que un paso natural o un paso obligatorio para un jugador es el pasar de cualquier equipo. No estoy hablando solo de nosotros, de cualquiera, al Real Madrid o al Barcelona o a otros que llaman grandes por Europa. Igual son grandes, con poca historia, pero porque ahora mismo tienen muchísimo dinero. Y a nosotros es algo que no nos gusta. Bueno, dicho lo dicho, yéndonos directamente al partido, te vuelvo a repetir que la polémica estaba servida. Después del 1-0 del Barcelona en los minutos, en la mitad del primer tiempo, un buen gol, un buen disparo de Namin Jamal, que era desviado por uno de los jugadores del Atletic y que si clavaba directamente a la portería del cuadro vasco, pues comenzaban ya las cosas. Estos van de a penalti, de a polémica por partido. Aquí Cubarcy se le perdonaba a la roja y aquí por poco, que era el penal, es el penal con el cual el Atletic marcaba el empate para el partido, por poco y se le perdonaba incluso marcar este señalamiento. A ver, era necesario que el árbitro Gil Manzano, del cual vamos a hablar más adelante con J. Jordi, fuera a revisar esta jugada que es evidente penal por parte de Cubarcy, que por cierto, vaya temporada les espera con Cubarcy, ¿eh? El Kayser Cubarcy me parece que va a demostrar su verdadera valía para el FC Barcelona. En fin, se deja caer completamente con el cuerpo a la pierna del delantero del Atletic de Bilbao y le impide obviamente sacar el disparo donde estaba básicamente a bocajarro de cara a la portería de Ter Stegen. De esta manera se marcaba el penal, se tenía que ir a revisar y después se marcaba el 1x1 para el empate hasta ese momento del Atletic Club de Bilbao. Lo que pasa es que el tarado de J. Jordi en su incapacidad de entender lo que es una justicia dentro del campo de juego, donde han vivido más de 20 años pagando al vicepresidente de los árbitros, acostumbrado a que no se le piten este tipo de faltas, pues decía y despotricaba en su cuenta oficial de ex de la siguiente manera. Los que hacen videos ya tienen lo que quieren. Penalti que no es, pitado contra el Barça por Gil Manzano. Es vergonzoso, ahí no paraba, sacaba otro tuit. Que todo el mundo se acuerde que Gil Manzano visita peñas madridistas. Nada nuevo, con una foto de Gil Manzano con un, no sé, poniéndole ahí el logo del Real Madrid, solo porque tiene la primera Real Madrid y del Real Madrid. Algo ahí insinuaba, por supuesto, y luego burlándose ya con el trío de tuits vergonzosos. Pobre Nico Williams, con vuestro proyecto defensivo y aburrido. Feliz viaje de vuelta a Bilbao, con vuestro proyecto para no bajar a segunda. Ya saben, crecidito. Lo bueno que la gente también le respondía y le hacía ver lo evidente que era más que solamente que es un llorón. Un llorón que cuando quiere sacar toda esa bilis y todo ese veneno que tiene dentro, cuando se está viendo que está siendo acorralado después del empate del Athletic de Bilbao, pues comenzaba a sacar ya la mañita y la basa de, fueron los árbitros y nosotros somos los perjudicados y demás. Cuando todos sabemos que lo que se tiene que recordar la gente es que durante más de 20 años han pagado al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. En fin, para lo que han quedado estos tipos, que además en la jugada del gol, en la jugada del empate del Athletic de Bilbao, se producí inmediatamente con esa contra, donde la recuperación de la falta de Kubarcy, otro penal al Robert Lewandowski. Pero como no saben la regla, lo que se tiene que revisar primero es la jugada que iniciaba o le da secuencia a la otra. Y en este caso, ¿cómo van a querer que les piten el otro penal si es inmediatamente provocado por el que no se le pita a Kubarcy? Entiendan la regla, culés. Además, claro que sí, a un Gil Manzano, que es invitado precisamente esta temporada a su trofeo Joan Gamper, y que además en Mestalla es el culpable de acribillar brutalmente al Real Madrid con tres penales pitados. No recuerdo muy bien, la verdad, en cuanto a las cosas, pero tres penales pitados. Y además de hacer una de las acciones más polémicas de los últimos tiempos, pitando el final del partido, justo cuando el bueno de Jude Bellingham marcaba el gol del empate. Imagínense, no, Gil Manzano, madridista. Por cierto, el bueno de Lamin Yamal y también Alejandro Valde festejaban bailando el gol, y ahí sí, se la están pasando bien, como dice la imagen. Diviértanse, chicos, bailen. Pero apenas bailan Vinicius, Rodrigo, Camavinga, o quien tú me digas del Real Madrid, provocador. La vara de medir de estos tipos, la diferencia para medir de estos tipos es increíble. Y bueno, aquí está la polémica del día, el delito del día por parte de Barcelona. Yo te lo he dicho, los penales pueden cambiar un partido, las jugadas no marcadas influyen en el marcador. Esta fue la jugada de donde suscitaba el gol de Lamin Yamal en el partido, porque después de este rebote, era quien tomaba la pelota y disparaba para marcar el 1 por 0 al Barcelona. Pero yo creo que al VAR, hoy por lo que sea, no se le antojó revisar la jugada de si Lewandowski estaba adelantado al momento de que el balón salía de la pierna del cobrador del FC Barcelona. Por lo que sea, hoy en esos aspectos no entró el VAR y su zoom prácticamente milimétrico de cuando hay una jugada polémica en contra del Real Madrid y que literal se ven hasta las moléculas de los jugadores que tocan o no el esférico. Pero hoy, por lo que sea, por lo que sea, no entro. En fin, familia, el proyecto de Hansi Flick pinta ilusionante. Para los que vengan luego a decirme que si hablo del Barcelona, que si hablo del Real Madrid, creo que todos tenemos derecho de hablar de lo que queramos. Creo que es un competidor directo por la pelea en la liga para con el Real Madrid y creo que es importante hablar también de lo que está pasando allá en estos tipos de encuentros. Que además, pintaba demasiado morboso por todo lo que sabemos en cuanto al juego de directivas, lo de Nico, por supuesto las declaraciones, muchísimas cosas que hacían este duelo más que atractivo para el aficionado al fútbol. Y bueno, yo creo que decepcionó un poco, sobre todo por parte del juego del Athletic de Bilbao, que eso no, para que aprendan, no demerita lo que hizo el Barcelona, porque el segundo gol de Lewandowski fue producto de una buena conexión entre jugadores y una desconexión completa por parte de la defensa del Club Vasco. Y a partir de ahí, te vuelvo a repetir, cualquier cosa, y entiéndase con el guiñito en el ojo, mi ironía, cualquier cosa que no sea que este Barcelona de Hansi Flick gane la liga, sería una sorpresa. No, si lo tienen todo, lo tienen, lo tienen todo. Familia, nos vemos en el próximo video, fuerte abrazo, miren, hasta el final, vamos real, confianza total en nuestro Real Madrid. Nos vemos en el próximo video, ¡Hala Madrid!